Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a cada de tu equipo Pues este vídeo quiero hacerlo para celebrar la ya conocida renovación de Unai Simón, el mejor portero del mundo Y también para celebrar la reciente renovación de Yuren Aguirre Zabala Hasta 2027 con una opción unilateral de nuestro Atleti para prorrogarla hasta 2029 La verdad que a mí me parece, en dos porterazos tenemos la portería cubierta para bastantes años Con dos porteros de nivel, dos porteros de mucho nivel También se puede llegar a pensar, es que Yulen... A ver, hay que tener en cuenta que el año que viene el Atleti va a jugar cuatro competiciones Y el Atleti para competir cuatro competiciones tienes que tener a jugadores Suplentes y titulares que estén al mismo nivel o a mayor nivel o a parecido nivel Que el que está jugando por delante de ellos ¿Por qué? Porque A Unai Simón, toquemos madera Puede tener cualquier contratiempo, una expulsión, una molestia en un dedo, una molestia en la muñeca, una molestia en el hombro Y tener a Yulen es una garantía de seguro Sinceramente, y más en cuatro competiciones Que no nos olvidemos que el año que viene jugamos cuatro competiciones Tenemos la Liga, tenemos la Copa, tenemos la Supercopa, tenemos la UEFA Europa League Que no es de broma y no nos olvidemos que la UEFA Europa League tiene la guinda del pastel que la final se juega en la Catedral Que eso, que tenemos que tomarnos esa competición muy seriamente Intentar, ¿por qué no? Soñar y llegar a la final, ¿por qué no? El Atleti tiene equipo para poder llegar perfectamente a la final de la Europa League Y no es venirnos arriba, ni soñar cosas, tal Igual que también digo, y soy sincero El Atleti no, a ver, no tiene equipo para poder pelear la Champions En plan, para poder pelear para llegar a la Champions, sí No se me malinterprete Pero para llegar a cotas altas en Champions, no Pero en la Europa League, perfectamente el Atleti se puede plantar en la final Perfectamente, pero perfectísimamente se puede el Atleti plantar en la final Porque tiene equipo de nivel para poder pelear de tú a tú la UEFA Europa League La Champions no, hay que ser sinceros y honestos Para la Champions no nos da Pero para la Europa League, sin ninguna duda Y hay que ser honestos ¿Vale? Luego también quisiera hablar sobre Sobre el... Sobre nuestro director deportivo Miquel González, que a mí sinceramente A mí me ha callado la boca Y está demostrando ser un... Vamos, una flecha O sea, va por todas No se le escava nada Desde aquí mi enhorabuena Está teniendo unas acometidas de fichajes Para mí brillantes Con juventud, con futuro Que es que, seamos honestos O sea, es que el Atleti tiene que intentar Bueno, tiene que intentar, no Estar la obligación de tener en sus filas Ya sea en el primer equipo En el B En el C En el Vasconia A los mejores jugadores Vascos posibles Entonces A partir de ahí Yo creo que lo está haciendo genial El director deportivo Desde aquí mi enhorabuena Y nada Esta era un poco mi opinión al respecto Y nada Como siempre digo A Opa Atleti gane o pierda Agur A Opa Atleti